La actividad para los adultos mayores de organizaciones sociales y juntas de vecinos de acá, del sector Pedro Aguirre Certo, quisimos organizar y hacerles una comida con harto cariño para los adultos mayores. Feliz de contar con la autoridad y con nuestro alcalde que siempre nos acompaña en diferentes actividades, él también tiene harta preocupación por nuestros adultos mayores y por las personas que tienen de alguna manera la posibilidad de pasar un rato agradable y estar juntos acá, así que contentos que nos acompañe una autoridad local. Agradecida de la agrupación barrial y de las diferentes personas que han organizado este pasado agosto, una actividad que ya se hace varios años y que a nosotros nos trae a venir a visitar a nuestros adultos mayores, venir a felicitar el trabajo, venir a ayudar también, así que no me queda nada más que agradecer. Y bueno, Jimena Ruiz siempre está muy atenta, la ciudad Norma también, que siempre nos están invitando para participar con nuestros adultos mayores. Así que yo feliz de poder seguir estando con mis vecinos y siempre con esa cercanía que nos caracteriza.